Miro por la ventana, afuera el aviso en letras blancas y fondo verde, y sigo la flecha, a Plaza Primero de Mayo, lo leo despacio, y lo lee también mi sentimiento, hacia las madres sufridas de la Plaza Primero de Mayo, y las comparo con mi madre, y solo para volver a verla, me adentro en los recuerdos, y ahí está, con su estatura sobresaliente, y en su cabeza, su pañoleta blanca, ella es mi madre, pero igual llega la tristeza y me estruja, bendito Dios, y me duele verla, y mientras la veo, me llegan los rezongos de un bandoneón porteño, volver, y ese tango me lleva de nuevo a la calle en tierra larga y única del pueblo de mi niñez, y me veo al frente del barcito tienda de Don Suso Mejía, ese colono bonachón que por eso de Paisa Venturero no le extraño a nadie que por esas riberas del río Atrato viniera a recalar, y aquí estoy, frente a la esquina de mi infancia, de nunca olvidar, de donde sale repetida esta canción de Carlos Gardel, y la vivo de nuevo, sentir que es un soplo la vida, y aunque ahora viajo en el sute, como le dicen al metro en esta ciudad, en la ruta que me lleva de San Telmo a la plaza primero de mayo, mi mente igual viaja en el sute de la imaginación, con estas notas tangueras me conmuevo porque aparecen escritas para hablar de mí y de mi realidad, así volver con la mente aferrada a un dulce recuerdo, y febrir la mirada errante en las sombras, te busca y te nombra, letras, sus letras, mis letras, y en mi mente se apretujan las penas en este viaje de regreso, pero sin duda, a ella siempre quiero volver a verla, aún a mi pesar de, tengo miedo de las noches, y sentir que es un soplo la vida, sí, sí, estas letras hablan de mi vida, y sufro, mientras el dolor como perro rabioso me entierra sus dientes y no me suelta, abro los ojos, porque no quiero ver paisaje tan funesto, pero con mirada extraviada de esas de estar bien lejos, y ya no en Buenos Aires, Argentina, trasladado de nuevo, está, es mi pesadilla, estoy en mi pueblo, mujeres y niños, al templo, al templo, como refugio allí estarán más seguras, al templo, al templo, desde el rastrojo la miro, y a la distancia aterrado observo, como aletea sobre ella el ave negra de mis nefastos pensamientos, llora, yo también y sin consuelo, imagino la desgracia, soy un nudo de sollozos, rabia e impotencia, ella en sus pasos, con lo poco de prisa que le queda, corre, cogea, tropieza, cae, se levanta, impedida arrastra sus sueños, sus rezagados anhelos, acaso, su cansada ilusión, su falda enredada, su vida, su miedo, su pie derecho va sin calzado, el izquierdo arrastra malamente una chancla, mujeres y niños, al templo, al templo, las voces se repiten, los gritos, y la máscara de la angustia, trae igual el mismo rostro, en mi mente todo se repite en segundos, mi madre ahí en el atrio, desesperada mira a todos lados, es su mirada ansiosa que me busca de nunca olvidar, su imagen en su falda negra y su luz abordada que le trajeron de cartago para su cumpleaños y en su cabeza su pañoleta blanca, ma, Tomasa, mi pobre ma, así Carmelo repite su llanto desde entonces y a su pueblo, a su plaza ya está de vuelta cada que la piensa. ¿Qué plaza es esta? Aquí, en esta mala hora, en este día, este, en el que la esperanza se hizo polvo, principio oscuro de la noche más oscura, todo es gris, gris luto, gris humo, gris plomo, las pipetas bomba que estallan, desolación y aún el llanto ahogándose en lo poco que queda de la nada, Carmelo en la quimera del absurdo igual repite, al templo, al templo mamacita, entra, escóndete, allí te salvas y sigue ahí, perplejo, viendo estas imágenes terribles desde el sute veloz de sus recuerdos, mientras el guía de turismo habla de las madres de la primero, Carmelo las mira, son ellas, pero viéndolas, sólo revive su pena y su pasado, madres, Tomasa, mamacita, ma, mi Tomasa, y son valerosas las madres de la resistencia y aunque van con ojos perdidos, siguen reclamando por siempre sus hijos, por el estado desaparecidos. Veo sus rostros y en cada uno esa tristeza guardada que se asoma, madres sin lágrimas que al fin entendieron combativas que sólo se llora con el alma y cómo consolarlas y cómo me consuelan y mientras escucho el guía de turismo se reafirma mi tristeza, mientras ellas en su clamor de silencios acompañan mi pena, desaparecidos sus hijos, presentes siempre en su eterna espera, mi madre no está allí, pero blanca, también era su pañoleta. El guía me observa y me habla ligero y convencido, y cómo me habla, ¡Ey, che, pibe, anímate! Estas viejas, estas pobres viejas traen bronca, pero pasado es pasado y ya qué, esto ya no cambia, sí, ellas ahora como palomitas decoran esta plaza, la primero, míralas, míralas, dando vueltas, qué lindas, las ves, todititas con pañoletas blancas, dicen que esto es un símbolo por sus hijos, porque antes usaban telas de pañal blanco para recordarlos. Pero Carmelo cierra sus ojos y de nuevo se ha ido detrás de sus congojas y sólo escucha cómo explosionan en su cabeza una y otra vez las pipetas. La iglesia destruida, adentro en su pedestal, aún de pie la Santísima Virgen, de brazos mutilada y su rostro entre escombros, llora lágrimas de sangre por sus hijos reventados, cristos nuevos, desmembrados, sangrantes, tendidos por el suelo. Cuántas madres masacradas, cuántos hijos, allí todo es negro y aún el astro llora entre nubes grises escondido. Carmelo no termina de escurrir sus lágrimas y la muerte en el rincón de sus recuerdos, acurrucada, sigue erutando sin piedad su hartazgo. Sí, es claro que estoy en otra plaza, la primero de mayo, en la ciudad de Buenos Aires, pero en el mundo, cuántas madres y cuántas plazas para albergar tanto dolor. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde? Tomasa, mamá, hay Dios y no te encuentro. ¿En dónde tirada se quedó tu chancla? Y con un llanto menudo, como si se recién despertara, ahí, perplejo, viéndola si no, tal vez queriendo empujar hacia el olvido su desgracia y esta estampa infame, pero por años ellas incansables, madres ancianas, con el silencio rotundo, protestando, Carmelo solo dijo, ¿cómo es posible que las vuelvan espectáculo de ver? ¿Acaso estas madres no cargan todo el dolor del mundo? No, esto no pasará en mi pueblo, aunque para muchos nuestra desgracia hoy sea noticia vieja y nuestro pueblo, entre malezas, ranchos destruidos, renacerá, mi pueblo renacerá, porque ojalá siempre estará más cerca, mamá, si te recuerdo. Gracias. 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 Gracias.